¡Adiós! Vamos a iniciar una conversación actualizando el recorte del día, bueno, hasta el día de hoy, respecto a cómo va evolucionando la pandemia del coronavirus en nuestros respectivos países. Saludos, queridos amigos. Gracias por la invitación. Desde aquí de Milán, Italia, pues reciban un fuerte abrazo virtual. Estamos nosotros, pues, en el punto de pandemia donde también, pues, tenemos mucho que compartir y este es un gran espacio en donde podemos decir que la situación sanitaria de acá de Italia es de felicitar. Nosotros, en todo lo que hemos compartido con las personas que se han enfermado, con las personas que han logrado salir positivos, han logrado después combatir con esta enfermedad, hemos visto que en la emergencia sanitaria ha sido muy controlada en este país. Entonces, vemos cada día cómo el premier, cómo los ministros están siempre trabajando, buscando ayudas para todos nosotros y para las distintas áreas, para empresarios, para trabajadores domésticos, para desocupados, de tal manera que todos puedan subsistir en esta crisis coronavirus que está golpeando a nivel mundial. Algo que quisiera compartirles en cuestión de cifras, en cuestión de cifras, nosotros hemos llegado a casos totales desde que inició esta pandemia de 147,577. 147,577. Al momento, los casos positivos son 98,273. 18,849 personas han muerto y 30,455 personas han logrado vencer esta enfermedad. Aún estamos combatiendo con personas en terapia intensiva, gracias a Dios, amenorado, estamos en 3,497 personas en terapia intensiva. 66,534 se encuentran en aislamiento domiciliar. Entonces, estas estadísticas han dado una esperanza, de tal manera que mucha gente pues prevé que se irá reincorporando poco a poco la vida familiar, la vida laboral. En todos estos momentos que hemos tenido que estar todos en casa, se ha aprendido mucho y sabemos que saldremos diferentes después de esta cuarentena. Lógicamente, después de que se había previsto un confinamiento hasta el 13 de abril, hoy el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en cadena nacional, pues se ha emitido un nuevo decreto. Se preveía que hasta el 13 de abril nosotros estábamos con todas las medidas restrictivas, pero ahora se han prolongado hasta el 3 de mayo. Lógicamente, las escuelas continúan cerradas y a partir del 14 de abril comenzarán a abrirse las librerías, las tiendas de bebé, todo lo que sean trabajos agrícolas. Ellos comenzarán a abrir. Lógicamente, la fase 2 será administrada por un grupo de trabajo para que se pueda ayudar a todos a reincorporarse y evitar nuevamente más contagios. Bueno, cifras bastante significativas para lo que implica, digamos, el movimiento económico al cual en nuestro país también, acá en América Latina, estamos preveyendo. Felizmente, el Estado peruano también, desde el principio de la información, a vida cuenta de la peligrosidad del coronavirus, ha tomado algunas previsiones. Debemos partir del hecho de que, en el caso del Perú, nuestro sistema de atención a la salud tampoco no es el mejor de todos. Evidentemente, los países en desarrollo tienen mejores sistemas, mucho más avanzados, pero es una de las cosas que ha servido dentro de este proceso del coronavirus para darse cuenta de cuán descuidados hemos estado, no solamente con nuestro sistema de salud, también con nuestro sistema educativo, también con el medio ambiente, que nos ha dado sorpresas muy agradables a estas alturas, pero estamos entrando en una cúspide del proceso de contagio. Lamentablemente, el tiempo es así y desde que se inició el anuncio presidencial de que íbamos a entrar en una cuarentena, entre comillas, de unos 15 a 20 días, esta se volvió a prolongar y justo antes de ayer, el presidente ha vuelto a prolongar esta cuarentena hasta el 26 de abril, donde se supone que habremos pasado nuestra cumbre de atenciones con la gente. Y tenemos, por supuesto, cantidades previstas de esta situación con el coronavirus, que el mismo gobierno está tratando de disminuir al máximo. Y por eso que ahora se ha declarado un estado así como de sitio de Lima, con varias fechas dedicadas a que la gente no salga de su casa. Sí, me permites, voy a actualizar algunos datos importantes, Moni, y te comento que hoy al mediodía, generalmente, casi, esto es algo muy frecuente aquí en el Perú, el presidente Martín Vizcarra actualiza la información, se dirige a la población, en un mensaje a la nación. O sea, no se ha perdido ese contacto que hay entre la información de primera mano, que la tenemos los peruanos, desde el presidente de la República y de los ministros que están al frente de esta lucha contra el coronavirus. Hoy día, a las doce y media, el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Salud ha actualizado las cifras, ¿no? Tenemos en el Perú, ya en general desde que empezó, quizá poco con el primer caso, que fue la primera semana de marzo, el 6 de marzo, 5.897 casos confirmados, de los cuales es muy preocupante que vayan avanzando el número de personas que se encuentran hospitalizadas. Hasta la fecha tenemos 687 personas en los hospitales, y de los cuales 130 necesitan respiradores artificiales, que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Sabemos que la capacidad de respuesta del inspector salud hacia esta emergencia es muy limitada. Apenas tenemos cerca de 400 unidades de cuidados intensivos equipadas con respiradores para que puedan recuperarse las personas que lleguen ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que alarma en muchas de las regiones, como por ejemplo, Loreto, Iquitos. Prácticamente la situación es muy preocupante debido a la capacidad que tiene esta región. Lo mismo que en la Mayeque. El total de fallecidos hasta la fecha son 169 personas que perdieron la vida. Y lamentablemente ayer tuvimos la ingrata noticia de saber que ha fallecido el primer médico cumpliendo su gestión, ¿no? Realmente un héroe, el ministro de salud comunicó a la población. Este desceso ocurrió en el Centro de Salud Santa Rosa de San Juan de Lundanzo. Más o menos ese sería el panorama general del cual estamos viviendo acá en Perú en este momento. Y como decía, pues tenemos que revitalizar la parte social, que es otro punto importante del comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué es lo que va a venir en el futuro. Y creo que va a ser una sociedad muy hermosa, con un planeta que se ha refrescado bastante, pero que necesita de nuestra participación para ser mejor en el futuro. Tenemos que aprender de todo eso, mi querida amiga. Las cosas que podemos decir y expresar a cada momento y a cada instante es quedarnos en casa. Sabemos que esa fue la razón por la cual aquí en Italia hemos llegado a estas cifras, debido a que en los primeros momentos donde se nos indicaba que ya teníamos normas del aislamiento en casa, pues no se entendía la gravedad de esta enfermedad. Y no se hacía caso, lógicamente. Por eso es que van en aumento muchos contagios debido a estos inicios, en donde la gente pues continuaba a salir, a aglomerarse, a reuniones familiares. Y es lo que nosotros siempre incentivamos a la comunidad de Latinoamérica, quedarse en casa. Bueno, yo creo que hay una lección para la gente de la prensa, que eso es lo que nos reúne ahora, ¿no? Estamos en el marco tanto de Huilladico y Perú, que es un grupo de prensa importante a nivel regional, y con la participación de nuestros amigos también del otro continente, de Italia, de Francia. Y creo que es momento de reflexionar un poco por el rol verdadero de la prensa en estas circunstancias, en circunstancias como esta. Hablar bien un poco los beneficios que nos da el Internet, sin embargo, llamar la atención a otros medios de prensa o a algunas otras personas que sin mayor responsabilidad han lanzado pues algún tipo de memes o gente que distorsiona la información con cuestiones de carácter político o intereses, vaya a saber de qué tipo, qué carácter personales. Y entonces dislocan lo que la gente necesita, que es un medio verdadero, que sea veraz, que sea crítico efectivamente, pero que sea crítico positivo, ¿no? Y entonces hay todo un mundo perdido en el mundo de las redes que te recomiendan tal cosa, te recomiendan otra cosa, tal alfumano habla de un sistema y al final tal alfumano no aparece, ¿no? De tal manera que estamos cumpliendo con un proceso poco a poco. En ese sentido, yo siento como periodista que es importante el liderazgo que ha tenido el presidente del PSU en este caso para desde el primer momento colonarse como nosotros en el medio de la media y presentarnos en una evaluación, digamos, muy práctica, sincera y honesta que permita el bienestar de todos los peruanos. Hay, como siempre, en el mundo político, críticas o mejores pareceres, etcétera, pero una cosa es, decimos en mi tierra, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, porque ahora es fácil hacerlo y llevarlo a cabo, por ejemplo, en la gestión económica de la ministra joven que tenemos acá en el Perú, es una buena gestión que está saliendo al paso muy rápidamente, día a día. Y creo que ese es el valor que los políticos y los gobernantes y los gobernados debemos atender. Henry, muy interesante la reflexión que haces respecto al rol del periodismo en estos tiempos, ¿no? Y el de trabajar con una información más desde la responsabilidad y la ética que tanta falta nos hace en la difusión de ciertos contenidos. Así es. Muy bien, Moni. Creo que por ahora hemos hablado lo suficiente, lo necesario, y nosotros, en este caso hablo por mí, en el caso de Guayaricui, nos comprase mucho esta comunicación para que cuando quieras volvamos a encontrarla, o comunicemos, o nos interesa saber de lo que pasa en Italia con su protección, ya sea en tiempos de virus o fuera de tiempos de virus, tenemos un negado histórico que va a partir con Perú, permanentemente, y eso creo que nos une bastante. Así es que un abrazo para ti, otro abrazo para ti, María, también. Gracias, gente. Gracias, María. Gracias, María.